bienvenido cáncer a tu canal sólo 11 11 tarot te doy la bienvenida si eres nuevo y igualmente la bienvenida si ya eres un seguidor de nuestro canal si no sé yo aún te invito a que te suscribas y pues vamos a estar revisando en esta lectura el día de hoy vamos a estar viendo un mensaje general para ti cáncer para el mes de julio qué mensaje qué consejo tienen tus guías para ti que tú necesites saber para este mes de julio 2022 muy bien vamos allá a ver cáncer vamos a ver yo siento que algunos de ustedes están teniendo alguna situación en sus vidas que un poco que los ha puesto a la defensiva están como en una etapa que te sientes que tienes que estar a defensiva estás tal vez algunos de ustedes se sienten vulnerables algunos de ustedes creen o sienten que las cosas no han salido como han querido que el resultado de decisiones pasadas pues no es lo que ustedes esperaban no están recibiendo es posible y esto como digo es una lectura general entonces puede aplicar a diferentes áreas de tu vida vale para aquellos de ustedes que esto aplica en una relación de pareja es posible que estén atravesando una una crisis en la pareja o inclusive si no es una una crisis así como de discusiones o de problemas es más emocional de ustedes yo lo siento así son dudas es una etapa a lo mejor de cuestionarte a dónde vas en qué camino que camino o que estás recogiendo de decisiones pasadas que has tomado no es un poco es un poco ese cuestionamiento no que que hice donde estoy no es 100% lo que yo esperaba hay más debo quedarme aquí un poco que ese esa ese cuestionamiento esa crisis que muchos tenemos en diferentes puntos de la vida o que tenemos después de grandes eventos que pasan en nuestra vida yo siento que tú estás un poco en ese dilema en esa preocupación y y que sientes tal vez la necesidad extrañas sentirse ilusionado o ilusionada por algo nuevo es un poco que tal vez te sientes atrapado atrapada en la rutina y necesitas cambiar necesitas algo nuevo necesitas sentirte nuevamente inspirado necesitas estás en esa búsqueda de cambio de de definir hacia dónde vas de buscar algo más que traiga esa emoción a tu vida muy bien y aquí efectivamente el consejo es que que no te quedes estancado estancada cáncer que analices no es que todo no es la misma solución para cada uno de ustedes obviamente esto puede ser una situación laboral una situación familiar una situación de pareja pero yo veo que el mensaje viene por ahí un poco que tus guías te dicen bueno estás recogiendo el fruto de las decisiones que tomaste si estás feliz no estás feliz sientes que te falta algo a veces estamos rodeados de personas y nos sentimos solos nos sentimos triste yo veo que que al menos este mensaje viene por ahí es es para o sea tú estás bien tú aparentemente no tienes ningún problema las cosas pueden parecer que van bien pero tú no te sientes este es del todo satisfecho satisfecha cáncer y eso es totalmente válido si es de hecho una oportunidad para hacer cambios y yo veo que aquí un poco el mensaje que te traen tus guías es que no tengas miedo a hacerlo te habla te sale no te salen varias cartas de cambio de tomar decisiones de comenzar cosas nuevas sí y a veces es cuestión de eso no de decidirnos a probar algo que a lo mejor queríamos de anotarnos en esa clase de baile que a lo mejor siempre soñamos y nunca tuvimos el tiempo de comenzar a ir al gimnasio cambiar nuestra rutina decidirnos a hacer un cambio a un estilo de vida más saludable no no tiene que ser un cambio drástico no tiene que ser algo no determinante porque no veo aquí finales o sea por ejemplo para aquellos de ustedes que esto aplica en su relación de pareja no veo que haya algo que se acaba o que tus guías te estén diciendo si cierra ciclos termina sal de esa situación no es un poco que trabajes en la situación yo siento que por ahí viene el consejo no que es válido no estar 100% feliz con lo que tenemos no hay no hay nada de malo en reconocerlo y que hay cosas que son salvables obviamente no va a aplicar para todos ustedes pero yo veo que aquí en el consejo la idea viene de que tal vez tomes tú la iniciativa si esto se trata de un trabajo de una pareja en el hogar tal vez toma tú la iniciativa de cambiar las cosas a lo que tú quieres eso y si es en tu vida personal toma toma tú la iniciativa de hacer cosas nuevas busca las cosas que te han interesado y que a lo mejor has estado postergando hasta que tuvieran mejor más tiempo hasta que tuvieran mejor situación económica y decidete hacer esas cosas por ti yo veo que esto es un trabajo más que externo o de cambios externos o de o de cambio de situaciones externas no es un cambio interno sí que tú te están invitando a hacer las situaciones la vida tus guías espirituales te están invitando a qué a que cambies para bien para mejora que descubras cuál es el sentido de las decisiones que tomas del camino es como que muy bien has llegado hasta aquí y aún pues no es todo lo que tú querías o no estás 100% feliz o a lo mejor ha cambiado obviamente todos cambiamos con el tiempo no pasa nada que quieres ahora pues es una oportunidad para que tú te replantees metas te replantees hacia dónde va tu vida en en tu futuro muy bien entonces yo siento que esas son tus energías para el mes de julio el consejo es como te digo mucho trabajo interno mucho mucho analiza de mucho reconocer sin sin miedo a ver la verdad bueno ok donde estoy que quiero estoy feliz no estoy feliz siento que hay cosas de ti que que a lo mejor no quieres aceptar o que a lo mejor no te cuesta no reconocer y es importante que que conozcamos y conozcamos nuestras sombras porque es un paso necesario para evolucionar para mejorarla si no las conocemos y si no reconocemos lo que hemos hecho mal pues no podemos corregirlo entonces yo veo que o sea no es un motivo para sentirse mal no es un motivo es también de la manera que te lo plantea cáncer a veces somos muy duros con nosotros mismos entonces no es un tema de arrepentirse o de castigarse por haber a lo mejor no he hecho o haber hecho algo que no debía o que te ha traído hasta la situación en esta actualmente es más bien decir ok bueno aquí estoy esto es lo que ha pasado esto es lo que tengo que aprender hacia aquí quiero ir y determinarlo tuvo aclararlo tuvo saber y eso lleva mucho trabajo interno definitivamente no te quedes donde no eres feliz pero yo siento que aquí el consejo es que primero trabajes en ti antes de tomar medidas más drásticas si las cosas que te hagan feliz a ti pasa tiempo trabajando en ti descubriendo más bien determinando qué es lo que quieres y aclarándote tú primero pueden haber cambios pueden haber no como que los sentimientos se remuevan puede ser una cosa bastante intensa emocionalmente un proceso intenso intenso emocionalmente pero que definitivamente te dicen que es el camino sí hay que tener claro qué es lo que queremos antes de pues para poder movernos hacia no hacia esa dirección no podemos andar tomando decisiones a lo loco si ni siquiera sabemos que a dónde queremos ir qué es lo que nos falta qué es lo que queremos muy bien cáncer pues esto ha sido tu consejo tu mensaje para el mes de julio del 2022 las gracias por llegar hasta aquí te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún para que podamos conectar en tu próxima lectura hasta entonces yo te deseo muchas bendiciones